...proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.do Vamos a ver ahora una información de Berkis Castillo que se llama Margarita y el Partido de la Liberación Dominicana. Este país está listo para tener una mujer como presidenta desde hace ya muchos años. Como en abril del 2011, la doctora Margarita Cedeño de Fernández ha provocado una revolución política, con la diferencia de que en esta ocasión no habló para declinar a sus aspiraciones presidenciales. Ella será formando la próxima vicepresidenta de la República. Ahora, ocho años después, la mujer que actualmente ostenta el cargo más alto alcanzado por las dominicanas, se pronunció para reclamar que le permitan subir otro escalón en su ascendente carrera política y defender una labor y trayectoria que entiende la colocan a la puerta de la primera magistratura del Estado. El expresidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado. Tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. La de abril del 2011 y la de esta semana en Asua no son las únicas ocasiones en que la vicepresidenta de Danilo Medina y esposa del expresidente Leónel Fernández se manifiesta lista y dispuesta para dirigir los destinos del país. El país también está ya listo para que pueda tener otros liderazgos y que pueda ser también una mujer quien gobierne el país. ¿Por qué no? ¿Usted podría ser la candidata? Eso dice el pueblo. Eso dicen las encuestas. Es que esto está en las manos del presidente Danilo Medina. Y más nada. Eso es lo que veo yo. Esa es mi visión. Entonces yo, como no quiero ver a ella vendiendo China, yo creo que es mejor que... Tranquila, Margarita, lo tuyo llega. El liderazgo no se construye porque yo tenga un puesto más alto o menos alto. A mí me dejan vendiendo China, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo ve. El momento no es este, aunque tiene la capacidad y puede serlo. Ahora, cuando ellos se pongan de acuerdo, que ya ella sepa que no va ninguno de los dos, entonces ya ella tiene que salir agresiva a pelear su candidatura. Yo no he hecho para atrás ni para coger impulso. Ya yo pasé de ser primera dama. Si bien a las declaraciones de la ex primera dama y actual vicepresidenta de la República se le ha dado todo tipo de lectura, no menos cierto es que con su expresado deseo, Margarita Cedeño de Fernández ha acelerado los aprestos de un proyecto reeleccionista que niegan los que se le atribuye ser sus artífices y que rechazan otros que apuestan a la continuidad del PLD más allá del 2020, pero sin que se reforme la Constitución, o mejor dicho, sin reelección. Ya se hizo una vez, en el año 2015, nos fueron consejadas de mantener la unidad del partido. Aún estando en desacuerdo, lo aceptamos. Una segunda vez, luego más. Porque nos responden en riesgo la democracia en la República Dominicana. Es que lo no es problema, ellos se van a poner de acuerdo. No, no, eso no es problema mío. Yo estoy con Danilo, pero ellos que se pongan de acuerdo. En medio de la crisis que en el PLD, aún algunos niegan, el danilismo pone a circular un video que promueve la reelección del presidente Medina. Que tenga la fe y la seguridad de que la reelección del presidente Medina es indetenible. Si como aclaran los danilistas, es del 2015 el video donde el ministro de Obras Públicas sentencia como indetenible la reelección de su jefe de gobierno, cabe preguntarse cuál es el mensaje exponiéndolo ahora. ¿Cuándo se da por hecho la existencia de un proyecto para reformar la Constitución y permitir a Danilo Medina por lo menos repostularse en busca de cuatro años más? Mira, yo creo que sigue siendo un escenario extremadamente difícil para el presidente Danilo Medina. Hasta hoy, hasta hoy, no se tiene la cantidad de votos. Y conseguir esos votos implicaría hacer un uso masivo del presupuesto de la nación. Porque le va a costar mucho dinero. Sería la reelección más cara. A partir de los acontecimientos de esta semana en el PLD, cabe preguntarse, evidencian las declaraciones de Margarita poniéndose presente de cara a las elecciones del 20 y la defensa que de manera personal ha asumido su esposo, el expresidente Leonel Fernández, a la Constitución, que ciertamente es indetenible la repostulación del presidente Medina. Yo siempre he dicho que el cargo no hace a la persona, la persona es quien hace cargo. De que la dirección del presidente Danilo Medina es indetenible. Depende del respeto, del respeto irrestricto a la Constitución de la República Dominicana. Para Proceso del Quis Castillo. Bueno, solo cabe decir que hay que esperar. Vamos a ver un reporte ahora de Francisco Javier Mena que se llama Sesantía en campaña. Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de Sesantía. En un gobierno con un presidente con evidentes aspiraciones continuistas, las confrontaciones con un sector obrero, de donde salen los votos que en unas elecciones deciden quiénes ganan y quiénes pierden, las confrontaciones no son buenas consejeras. Con los sindicatos de trabajadores en las calles, reclamando mantener viejas conquistas, como la sesantía laboral, el gobierno se apuró en hacer una aclaración, donde deja establecido que no sale del Poder Ejecutivo la idea de introducir cambios en la liquidación de los obreros y empleados cancelados por los patronos, quienes visitaron el Palacio y admitieron haber tratado con el presidente Medina el tema laboral. Hablamos sobre el Código de Trabajo, hablamos sobre la seguridad social y un tema muy importante que también hablamos fue sobre el futuro del empleo. El gobierno no tiene planes de eliminar la sesantía, ni a través del proyecto de ley de disolución del IDSS, ni a través de ningún otro instrumento jurídico. La aclaración del gobierno no saque el tema sesantía de las negociaciones para la reforma laboral, que se espera vuelva a debates entre obreros y patronos, empresarios que en su mayoría ya dejaron de pagar el bono por beneficios, y según los dirigentes sindicales, ahora buscan mediante una modificación al Código de Trabajo, eludir el pago de la sesantía. Creemos que es fundamental para la clase trabajadora que se mantenga la sesantía, porque a un trabajador lo cancelan de una empresa, sus necesidades siguen siendo las mismas, porque son inaplazables. Vamos a luchar hasta el final, por garantizarle la sesantía a los trabajadores dominicanos. En un país con una economía de bajos salarios y pensiones de miseria, el pago de la sesantía para los trabajadores sigue siendo un recurso de sobrevivencia cuando los patronos ejercen su derecho y lo sacan de sus empresas. Ellos se están adelantando a una posición de norma que se ha advertido claramente que no se está planteando ni afectar el derecho adquirido, ni afectar la sesantía, simplemente que hacer la cónsula con lo que establece la ley de seguridad social que debe haber una especie de tope. Porque tú sabes lo duro, una gente trabajando, y cuando llega un tiempo no cree que uno va para su casa con algo en la mano, que te se envaye, vete que nos vemos. Porque eso es lo que nosotros contamos cuando terminamos de trabajar, nuestra liquidación para pasar nuestra familia, nuestra medicina, entonces estamos contra eso. En un sistema laboral invadido por trabajadores extranjeros, en su mayoría obreros haitianos indocumentados, inmigrantes venezolanos, el sector patronal se aprovecha para pagar bajos salarios, acoge como buenos y válidos los informes de baja inflación que reporta el Banco Central, pero rechaza el llamado a una mejor redistribución de sus beneficios mediante aumentos de sueldos, como recomienda esa institución. Acostumbrado a las exenciones del Estado y a la evasión de impuestos, muchos empresarios ahora pretenden también meter de contrabando una reforma que pone el gobierno a pagar la cesantía a través del llamado Fondo de Protección Laboral. Para Proceso, Francisco Javier. El presidente de la República, Danilo Medina, recorrió este domingo distintos puntos de la zona fronteriza como parte de una visita sorpresa a las comunidades y dotaciones militares de la zona. Medina se trasladó durante su visita en un buggy militar, que es uno de los vehículos que diariamente se ponen en marcha para la protección fronteriza, guiado por el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, en un recorrido que lo llevó desde la zona de la Descubierta hasta Ondovalle. En el recorrido, el mandatario visitó a las comunidades y dotaciones militares que se encuentran en esta demarcación fronteriza. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.do Bueno, pues, vamos a dejarle con una información de Napoleón de la Cruz sobre el Ministerio del Turismo, que ha hecho prohibición. Antes de ver la información, brevemente, hay que decir que el Ministerio del Turismo, dentro de las instituciones que están tomando medidas para tener una Semana Santa mucho más tranquila, ha prohibido el uso de vehículos de motor en playas y balnearios. Napoleón nos tiene la información. Nosotros estaremos de vuelta el próximo domingo. Dios mediante, le deseamos una Semana Santa tranquila. El Ministerio del Turismo intensifica sus esfuerzos en procura de lograr que más turistas si no se escojan a la República Dominicana como uno de sus destinos favoritos en larga distancia. La República Dominicana es una verdadera verla del Caribe. Este es el primer foro de negocios con inversionistas y turoperadores chinos con sus pares dominicanos, una iniciativa del Ministerio del Turismo y la Federación Mundial de Ciudades Turísticas de China. Esta visita es la primera cooperación e intercambio turístico binacional con una amplia participación de operadoras, inversionistas y medios de comunicación dedicados al turismo. Siete inversionistas, seis turoperadores y diez representantes de los medios de comunicación de China participaron en este encuentro donde se alcanzaron importantes avances. Una oportunidad para nuevas alternativas de poder producir posibilidades de empleo, posibilidad de crecimiento y posibilidad de desarrollo. Durante tres días se realizaron negociaciones de este tipo en Santo Domingo, Punta Cana y otros destinos turísticos. La República Dominicana fue declarado como país destino para turistas chinos. Una bienvenida muy calurosa a todos los miembros de la delegación, a todo lo que integra la delegación china que está visitando nuestro país y decirle que esperamos que vuelvan. El año pasado 150 millones de chinos recubrieron el mundo y solo en el 2017 gastaron nada más y nada menos que 2.600 millones de dólares. Para Proceso, Napoleón de la Cruz. la República Dominicana y el año pasado 500 millones de dólares las son ID. Lámina Mundial de la Cruz! Sincronizaciónylum técnica Medicare & Control